Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. El otro día, en el último capítulo de esta serie, estuvimos viendo un poquito sobre esa piñal que aparece en muchos personajes, en todas las culturas de la antigüedad, ese cono, esa forma de cono que aparecen, digamos, todos los dioses, todos los personajes, digamos, misteriosos de la antigüedad, y que incluso sus rasgos y su descendencia, por decirlo de alguna manera, llega hasta nuestros días, o sea, esos símbolos, esa simbología, lo que signifique y por lo que era, digamos, adorada, sigue apareciendo hoy en día en numerosas religiones, ya lo vimos en el último capítulo. Este personaje, Siva, es nombrado como Siva Trimurti, esa divina trinidad que aparece en realidad en todas las culturas, en todas las religiones. Ese Siva Trimurti es el que representa a ese ser completo, a ese ser andrógino. En esta cultura hindú aparece, digamos, Siva, en este ser andrógino, asociado con su consorte Kali, esa que precisamente creó el mismo Siva, y la creó al mirar dentro de él. Al mirar dentro de él, Siva vio que tenía eso, el reflejo de su espejo, que era Kali, y que incluso, tras morir, de alguna forma, llegó a casarse otra vez con ella, porque volvió a reencarnarse, esta vez, en, digamos, Pavarti. Todo esto es un mundo misterioso, todo esto de los seres andróginos desde la antigüedad. Desde el hermafrodito de los griegos, hasta, bueno, tantos personajes que aparecen con la misma, digamos, simbología, con la misma, el mismo significado. Este personaje, Siva, aparece en la cultura hindú, en diferentes escritos, en diferentes referencias, como ese dios incognoscible, incluso ese dios innombrable en algunas culturas, ese personaje que está, o ese ser que está por encima del tiempo y el espacio, más allá de la luz y de la oscuridad, y eso, por encima de la vida y de la muerte. Este personaje nos revela distintas cuestiones que, bueno, siempre aparecen, como ya digo, en todas las historias que podemos ver y en todos los estados de, eso, de conciencia que aparecían en las culturas de la antigüedad. Por ejemplo, podemos ver también que a este personaje se le llamaba el, bueno, por decirlo de alguna manera, el señor de las serpientes. Quizá ese encantador de serpientes que aparece también, en tantas culturas. Ese Thoth, ese Asclepio, ese Inhotep, ese Esculapio, ese Hermes, o sea, esa trilogía divina, como siempre os digo, esa trilogía divina que, como os expliqué un poco en el vídeo de Medusa, va quizá mucho más para allá de eso, de tres simples personajes. Ahí los tenéis, Siva y Babarti, la pareja divina. Ahí los veis como, como ya os mencioné en los vídeos anteriores, con esa, siempre con ese casco alargado, siempre con ese casco a forma de piña. Y también podéis ver como está Siva haciendo una especie de ceremonia, como coronando algún siervo, de alguna manera, por decirlo, y en la que veis como, eso, como está enroscando una serpiente en su cabeza, haciendo como, bueno, como ese capirucho a forma de piña, pero con una serpiente. Daros cuenta que esta misma imagen se han encontrado distintas, en distintas excavaciones arqueológicas de la antigua Mesopotamia, por ejemplo, distintas momias, por decirlo de alguna manera, en las que, bueno, representan exactamente esto, esa serpiente enroscada a forma de capirucho. Si hay, por ejemplo, un personaje, un personaje asociado a las serpientes, y que, bueno, tenga, reúna todos los requisitos de todos estos personajes, y que esté retratado de otra forma no tan, eso, tan deificada como todos estos personajes, que aparecen como eso, como el mismo Dios. Ya digo que hay un personaje que reúne toda esta mitología. Daros cuenta que, por ejemplo, acudiendo al tema este del Señor de las Serpientes, los encantadores de serpientes, bueno, en distintos escritos, digamos, como el Talmud, el Zohar, y, bueno, otros escritos antiguos de diferentes, digamos, etapas de, bueno, de ese foco de la religión, aparece, como en todas las culturas, un, bueno, una referencia, una referencia a esa serpiente sanadora, esa serpiente de la sabiduría, esa serpiente neoshatán, quizá reflejada en algunas culturas luego, como satán. Pero, ya digo, esta serpiente sanadora es, quizá, una de las claves para todo esto. Porque daros cuenta que ese neoshatán, acudiendo a la etimología, digamos, de esa palabra en hebreo, que es su procedencia, nos arrima un poco, digamos, a la palabra adivinar, a esos adivinos, a esos profetas, a esas profecías, quizá, a esos reveladores de secretos, o apocalipsis, que es en realidad lo que significa apocalipsis, no el fin de la humanidad, sino la revelación, quizá, de la verdadera humanidad, de la verdadera realidad, de nuestro verdadero ser, un destino, que sabe nadie. Ya digo que si hay un personaje que reúna todas estas condiciones, es un tal Tiresias. Este Tiresias aparece, digamos, en diferentes escritos, tanto de la antigüedad, como en épocas posteriores. Incluso, este personaje, daros cuenta, que ese personaje que reveló a Edipo, en la obra de Edipo, pues, los pecados de Edipo, los pecados que había cometido, y toda la historia esta, pues, se los reveló Tiresias, porque era, digamos, un adivino. Ya digo que aparecen numerosas obras, y demás, digamos, desde la antigüedad. Este personaje, nos arrima un poco, bueno, a esas historias de los adivinos ciegos, por decirlo de alguna manera. El mismo Homero, en su Odisea, por ejemplo, representa a Odiseo, y Odiseo es también uno de esos personajes que incluso bajó al inframundo a consultar a Tiresias, porque Tiresias, eso, estaba por encima de la vida y de la muerte, de la luz y de la oscuridad. Conservaba sus poderes en el inframundo. Poderes que le habían sido concedidos, digamos, por los dioses. Tiresias, al parecer, era un personaje, ya os digo, relacionado con todos estos encantadores de serpientes, que reunía esas condiciones, daros cuenta. Era un adivino, y sus, digamos, una de sus peculiaridades era que fue castigado, digamos, numerosas veces por distintas diosas, al parecer, en todos los casos, y recompensado por Zeus, por decirlo de alguna manera, bueno, con unas gracias que, ya digo, que contrarrestaran esos castigos de las diosas. Uno de los castigos que recibió Tiresias fue, bueno, según cuentan, iba paseando por el campo y con su garrote, precisamente, separó a dos serpientes que había apareadas. Tras lo cual, bueno, la diosa de turno, Atenea, era, según la historia a la que nos atengamos, ya digo, que la diosa de turno castigó a Tiresias a que estuviera durante siete años cambiara de sexo. O sea, estuvo siete años, si era hombre, siete años de mujer. Curiosamente, a los siete años volvió a ocurrir la misma historia. Caminaba otra vez por el campo y volvió a golpear otra vez a una pareja de serpientes que estaban apareadas y, bueno, la diosa hizo lo propio. Luego volvió a cambiar de sexo. O sea, era como ese hermafrodita, ese conocedor de la luz y la oscuridad, de la vida y de la muerte del macho y de la hembra. Este personaje, además de esas historias, nos refleja también, digamos, a una historia que, bueno, era, eso, la auténtica sabiduría que tenía porque conocía los secretos, incluso, eso, más allá de los dioses. Daros cuenta que incluso Zeus y era dioses, pero, eso, cada uno de un sexo, al parecer, según las referencias, pues, estos dos dioses se peleaban por, bueno, a ver cuál era el que le ofrecía al otro más placer, a lo cual consultaron a Tiresias porque, claro, conocía los secretos de sentir el placer siendo un ser de ambos sexos. Y, bueno, Tiresias le contestó que la mujer gozaba nueve veces más que el hombre, al igual que otra historia cuenta, que, bueno, vio a la diosa Atenea bañándose desnuda, que, si os dais cuenta, lo que significa es eso, vio desnudos a los dioses, conoció sus secretos, llegó al conocimiento, a la eterna sabiduría. Por lo cual, al parecer, después de, eso, ofrecerle su castigo o regalo, según lo veamos, los dioses, se dieron cuenta que, bueno, quizás estaba por encima de ellos y decidieron cegarlo. Decidieron cegarlo, pero, ya digo, aunque era ciego en este mundo, ya digo, como el mismo Homero que escribió como Odiseo iba a preguntarle a ese ciego adivino, el mismo Homero, era uno de esos sabios ciegos de la antigüedad. Y ya digo que este Tiresias nos ofrecía distintos apuntes sobre todos estos temas, porque, bueno, conoció los secretos de los dioses, sí, en realidad era ciego en este mundo, pero podía ver incluso en la oscuridad y podía escuchar incluso a los animales, o sea, podía hablar con los animales, escuchar lo que le decían a los animales, era divino, era, como dicen también las leyendas, era super longevo, porque también viviría otra vez el siete durante siete generaciones, pero ya digo, vivía durante siete generaciones, pero incluso en el inframundo luego quizás, quizás vivía otras siete generaciones y volvía otra vez otras siete generaciones de los demás, o sea, era como ese eterno renacer de, bueno, cualquier astro que vemos en el firmamento. En realidad, este personaje, ya digo, que encierra tantos misterios que, bueno, con unos apuntillos es difícil de expresar todo lo que esconde, ya digo, toda esta historia. También daros cuenta que incluso este personaje dicen que aunque su muerte física no está, o espiritual, no está, digamos, relatada, sí se sabe que otra vez el siete murió tras la llegada, la invasión, digamos, de los siete de Tebas. Siempre esa historia que, bueno, nos lleva a cada ciclo lunar, daros cuenta que cada vez que cambia la luna, cada vez que se parte, cada vez que vuelve a su paso, son siete días, cada siete días son los 28, los 28 y ese huequecito que hay entre luna y luna en la que eso se pierde, está en la oscuridad. Daros cuenta que, por ejemplo, incluso Dante en su divina comedia, en su divina comedia Dante reflejaba a ese Tiresias como ese castigado a vagar eternamente, a caminar eternamente con la cabeza para atrás, quizá como la luna, daros cuenta, la luna es ese, dice Nastro, al menos esa luz, que siempre nos da, bueno, esa cara que en realidad es oscura, pero dicen que ilumina el sol. Daros cuenta que eso, va siempre con la cabeza para atrás, siempre nos muestra la misma cara y la otra al contrario. Curiosamente, nos damos cuenta que el estrés por la luz que vemos, por ejemplo, en estas plantas, hace que las plantas, mediante el estrés al que sufren, que sufren mediante los cambios de luz, digamos, inusuales, pues hace que esas plantas se vuelvan hermafroditas por los cambios de la luz. Ya digo que, curiosamente, la luna, muchas veces, es la que hace a algunas plantas volverse hermafroditas, o sea, ese cambio de luz que hay continuo con la luna. Pues si una planta, por ejemplo, la tenéis siempre a 12 horas, sus 12 horas, sus 12 horas, sus 12 horas, y luego le dierais, digamos, unos días, también la luz de la luna, pues quizá esa planta se os volviera, si fuera hembra, se os volviera hermafrodita. O sea, es todo como eso, un juego de luces, un juego de vidas, un juego de posibilidades en las que quizá estamos dentro desde hace mucho tiempo, quizá desde demasiado tiempo, desde nuestros principios. Quizá, como decía Platón, el hombre es el sol, la luna es el hermafrodita, y, bueno, la mujer es la tierra. Y eso que os digo, muchachos, ya hemos visto unos pocos apuntillos y soy otro tú. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!